bien chicos buenos días con todos hoy día bueno espero que estemos todos bien para empezar en un nuevo día un nuevo día de aprendizajes y poder estar con nuestra cabecita así disipada para que podamos aprender cada una de las enseñanzas que nos vamos a recibir hoy día de nuestros profesores bien el día de ayer habíamos empezado a ver lo que era mínimo común múltiplo qué cosa era el mínimo común múltiplo el menor de los múltiplos comunes no es cierto es decir nosotros sabemos que hay infinitos múltiplos no entonces cuando a mí me dan números y me piden dos o más números y me piden hallar el mínimo común múltiplo bien el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes bien hay infinitos múltiplos comunes pero el mínimo común múltiplo es el menor hoy día vamos a estudiar ya no múltiplos sino divisores y hoy día cuando hablo de divisores estoy hablando de divisiones exactas no nosotros sabemos que los divisores son aquellos son aquellas divisiones exactas bien entonces del día de hoy vamos a ver el máximo común divisor bien nosotros sabemos nos van a dar dos o más números y nos van a pedir que tengamos buenos días el máximo común divisor no de repente pueden haber tres divisores comunes o cinco divisores comunes pero el que me interesa a mí es el máximo el mayor de todos entonces qué cosa es el máximo común divisor a partir de ahora el mcd el mínimo común múltiplo era el mcm no hay que saber también eso ya mcm es el mínimo común múltiplo hoy vamos a hablar hablar del máximo común divisor el máximo común divisor de dos o más números es el mayor esto hay que resaltar los chicos el máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores comunes de los números dados bien entonces a mí me van a dar dos o más números y voy a hallar los divisores el mayor de todos los divisores comunes que tengan esos números se le llamará máximo común divisor vamos a ver dos ejemplitos rápidamente esta esta forma que vamos a ver es igual que ayer vamos a verlo de manera analítica y luego vamos a ver la diferente manera de hallar el máximo común divisor no así como hemos hecho el día ayer bien inmediatamente a ver un ratito acá están queriendo ingresar listo a ver chicos todos me van a ayudar a ver porque esto ya hemos pasado así que fácilmente me van a ayudar a definir esto a ver cuáles serían los divisores de 10 hay 1 2 5 y 10 1 2 5 y 10 no eso serían los divisores del número 10 no aquellos que lo dividen exactamente residuo 0 cuáles serían los divisores de 15 1 3 5 5 5 5 5 15 bien chicos a ver vamos a ver cuáles son los divisores comunes a estos dos números si observo tengo al 1 tengo al 5 tengo al 5 y nada más entonces cuál es el mayor de todos estos que me piden el mayor el 5 sería el 5 y ese sería el máximo común divisor vieron de los que se repiten los comunes yo voy a tomar el mayor de todos en este caso solamente tengo 2 el 1 y el 5 en este caso el máximo común divisor listo es la manera es la idea que vamos a tener de lo que es el máximo común divisor bien vamos a otro ejemplo bien vamos al ejemplo me dan los números 24 y 30 a ver ayuden cuáles serían los divisores de 24 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 6 6 6 8 12 y 24 Ya sabemos que en todos divisores Nunca van a faltar La unidad y el mismo número Siempre van a estar ahí Salvo que sea Número Primo, que solamente tienen Dos divisores, ¿bien? Y esos dos divisores van a ser la unidad Bien Acá tenemos más divisores, ¿no es cierto? Tenemos hasta 24 Ahora vamos a hallar los divisores de 30 A ver, ayúdenme Uno, dos Dos, tres Trece, cinco Seis Diez Quince Quince y treinta Quince y treinta Muy bien Eso ya lo sabemos Listo Y entonces Los divisores El máximo común divisor A ver, vamos a ver cuáles son los comunes El uno Uno, el dos El dos El tres El tres El tres El seis Eso sería, ¿no? Nada más Nada más No se repiten Nada más Entonces El mayor de todos ellos Es el seis El seis Ese será El máximo común divisor ¿Listo? Esa es la manera Como vamos a hallar Nuestro máximo Común divisor Bien Pero escuchen una cosita Y esto es muy importante ¿De quién es Zarate? ¿De quién es Zarate, chicos? ¿De Katie? Es Alexandra 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 Ya Listo, chicos Miren Quiero que se den cuenta de algo Fíjense acá Porque acá se ve mejor Acá Seis es el mayor Pero hay otros divisores ¿No? De estos dos números Que son comunes El uno El dos El dos El dos El dos Pero todos los divisores Menores a seis Son divisores Del máximo común divisor Todos los demás divisores comunes Son divisores Del máximo común divisor También El uno Es divisor de seis El dos Es divisor de seis El tres Es divisor de seis El uno Es divisor de seis El dos Es divisor de seis El tres Entonces Todos los divisores comunes Son divisores del máximo común divisor, ¿no es cierto? Igualito, ayer, cuando vimos los múltiplos, todos los múltiplos comunes que se puedan formar son múltiplos del mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Ayer cuando vimos, hallábamos el mínimo común múltiplo y después todos los múltiplos comunes eran múltiplos del mínimo común múltiplo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Todos los demás divisores comunes son divisores del mínimo común múltiplo. ¿Bien? ¿Listo? Que quede claro eso. Bien, continuemos. Bien, así como estamos viendo, vamos a ver propiedades. ¿Bien? No, pero antes, perdón, antes de propiedades, vamos a ver lo que se llama los métodos para hallar el máximo común divisor. Ya saben, el máximo común divisor es el mayor de los divisores comunes de dos o más números. ¿Bien? Vamos a poner ahora, vamos a poner de título, propiedades, no, perdón, métodos para hallar para hallar el máximo común divisor. Y vamos a tener dos métodos. Ah, no, hasta tres métodos. Ojalá que nos acabe el tiempo, pero principalmente vamos a ver dos ahorita. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los de ayer? Son los mismos, ¿ah? ¿Se acuerdan cuál es el primer método? A ver, ¿por qué tienen apagado Alonso Rivas su cámara? Señorita Estevez, ¿por qué no prende su cámara? A ver, ¿por qué tienen apagado su cámara? ¿Por qué tienen apagado su cámara? Bien. Entonces, decíamos, ayer, ¿se acuerdan cómo se llamaba el primer método? A ver, ¿quién se recuerda? Descomposición canónica. Descomposición canónica. Ese también sería el primer método ahora. ¿Ya? Canónica. Y el segundo método, por descomposición, por polinómica. No. No es polinómica. Se está confundiendo, ¿ah? Descomposición numerática. Yo puse polinómica ayer, no. Sí. Sí puso descomposición polinómica. Sí puso, profesor. No era polinómica. Por descomposición. Por descomposición. Polinómica práctica. Simultánea. ¿Ya? Este es el método de descomposición simultánea. ¿Ese lo puse ayer? Ya. En todo caso, se llama descomposición simultánea. ¿Ya? Se llama descomposición simultánea. Vamos a ponerle, este es el método práctico. Este es el método que más vamos a utilizar. ¿Ya? Listo. Bien. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Hallar el máximo común divisor de... A ver, vamos a poner dos números. Ejemplos. 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 35 y 60. ¿Ya? Bien. Vamos al primer método. Vamos al primer método, chicos. 15. Vamos al primer método. El primer método es como hemos visto ayer. ¿Qué hacía ayer? Si es por descomposición canónica, coloco 45, coloco 60, ¿no? La descomposición canónica vamos a hacer y empezamos. A ver, todos me ayudan. A ver, todos me ayudan. ¿Qué tiene 45? ¿Tiene mitad? No. ¿No es cierto? Porque no termina en par. ¿Qué tiene? Quinta. ¿Tiene la cifra? Quinta. ¿Tres? Tercia. Quinta. Quince. Tercia. Cinco. Quinta. Quinta. Uno. Entonces, 45, su descomposición canónica será, ¿a qué será igual, chicos? Tres al cuadrado. Al cuadrado. Tres al cuadrado. Tres al cuadrado por cinco. Cinco. Ahora, sesenta. Mitad. Mitad. Treinta. Treinta. Mitad. Quince. Tercia. Tercia. Quinta. Cinco. Quinta. Uno. Bien, una vez que llevo el uno, ya he terminado, ¿no? Y entonces, coloco acá sesenta. ¿A qué va a ser igual sesenta? Dos al cuadrado por tres por cinco. Por cinco. Tres por cinco. Chicos, antes de hallar el máximo común divisor, quiero recordar el mínimo común último. Ya, aprovechemos para hacer un poquito de recordar. Si yo quisiera hallar el mínimo común múltiplo de cuarenta y cinco y sesenta, ¿cuánto sería, chicos? ¿Cuánto debería poner? A ver. Dos al cuadrado. En el mínimo común último dije que se consideraba todo, ¿no es cierto, chicos? Todos los números primos con su mayor exponente. Entonces empiezo por el menor número primo, el dos. Acá no hay, pero ya, este es el mayor porque no hay otro. ¿Con quién comparar? Dos al cuadrado. ¿Por cuánto, chicos? Por tres al cuadrado. Por cinco. Por tres al cuadrado. Por tres al cuadrado. Por dos. Y como estos son iguales, por cinco. Esto que quede, para que vean que también estamos utilizando la descomposición canónica. Ahora sí. Oído. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Atención. Para hallar el máximo común divisor por descomposición canónica, miren, escuchen bien, después no van a, cuando vayan a la práctica no van a decir, profesor, uy, me olvidé. Se escoge solamente los números primos que se repiten en ambos números. A ver, pregunto, ¿el número primo dos está en este número? No, entonces no lo tomo en cuenta. El número primo tres está en este número? Sí. En los dos es, el mínimo, perdón, el máximo común divisor de los números cuarenta y cinco y sesenta, será igual a qué? Tres. Tres, el menor se escoge, los que se repiten esta vez con el menor exponente. ¿Ya? Con el menor exponente. Entonces tres. Tres por cinco. Acá es uno. Tres. Entonces coloco el tres. 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 Con el menor exponente. Por cinco. Por cinco. Por cinco. Por cinco. Tres por cinco. Tres por cinco. ¿Cuál es el máximo común divisor? Quince. Tres por cinco. Quince. Quince, 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 quince. ¿Vieron? Bueno, este es el mínimo común múltiplo y este es el máximo común divisor de estos dos números. Bien, chicos. Esto era para recordar, no malo de ayer. Ya tenemos el mínimo común, perdón, el máximo común divisor. Solamente se toma lo que se repiten con el menor exponente. Con el menor. Ese se llama el máximo común divisor. A ver, vamos a la descomposición simultánea. ¿Cómo era? Coloco los dos números. Cuarenta y cinco. Sesenta. ¿No? Lanzo una línea. Ese era lo mismo que lo que... Acá van a tener cuidado. Al igual que acá, que se está tomando solamente los que se repiten. Acá igual. Solamente voy a sacar mitad, tercia, quinta, que son los números primos. Ya sabemos que los números primos son dos, tres, cinco, siete, once, trece. ¿Listo? Pero, ¿qué es el número primo que voy a sacar? Se repita en ambos números. Si no se repite en ambos números, no voy a sacar acá. Entonces, pregunto. ¿Ambos números tienen mitad? No. No. Entonces, no le voy a sacar mitad. Ya, chicos. Atención. No le saco mitad. ¿Tienen tercia? Sí. Sí. A ver. Cuarenta y cinco entre tres. Quince. Sesenta entre tres. Veinte. ¿Siguen teniendo tercia? No, ya no. Tienen que tenerlos los números. Quinta. Este tiene tercia, pero este no. Tienen que tenerlos los números. Como quinta. Quinta. ¿Y ahí sigue qué? Quinta. 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 Tres. Cinco. Cuatro. Cinco. Cuatro. Listo. Ah, verdad. ¿Se acuerdan que ayer en el mínimo común múltiplo tenía que llegar al uno, uno? En el mínimo común múltiplo se llega al uno, uno. Sí. ¿Recuerdan? Ayer. Acá no. Sí. Acá se llega hasta que estos números no se les pueda sacar. ¿Cómo se llaman los números que ya no se les puede sacar más divisores? ¿Cómo se llaman esos números? Ah, compuestos. No. ¿Cómo se llaman estos dos números, estas parejitas de números? Recido. ¿Tienen un nombre? A ver, ¿cuáles son los divisores de tres? Los divisores de tres son el tres y el uno. ¿Cuáles son los divisores de cuatro? Uno, dos, cuatro. ¿Qué tienen en común ahí? El uno. ¿Cómo se llaman esos números que tienen como divisores de cuatro? PESI. Crimocentrín, sí. PESI. Crimocentrín, sí. Entonces, estos números... Pero eso le dije. ...deben ser PESI, ¿no es cierto? Porque si sigo sacando mitad, tercera, lo que sea, entonces vamos a ver. Listo. Bueno, una vez que llego a los PESI, estos números son importantes luego cuando veamos la próxima semana problemas. Ya vamos a ver problemas de máximo común divisor. Esto de acá es importante. Entonces, solamente me queda multiplicar. Y entonces digo, el máximo común divisor de los números, 45 y 60, ¿cuánto sería, chicos? ¿Tres por cinco? Tres por cinco. ¿Y es lo mismo? ¿Vieron? Tiene que salir lo mismo. ¿Vieron? Tiene que salir lo mismo. ¿Bien? Lo mismo. Entonces, este es por el método de descomposición canónica, y el otro es por el método de... Profesor, hoy ya va a haber su creativa. ¿Bien? Bien, chicos. Profesor, hoy día va a haber su creativa. Profesor, hoy día va a haber su creativa. ¿Por qué no prendes tu cámara? Hoy día va a haber su creativa, profe. Bruno, ¿por qué no prendes tu cámara? Profesor, hoy día va a haber su creativa, profe. A ver, prendan su cámara. Profesor. Listo. Bien. Entonces, chicos, por si acaso, esto de acá no solamente es para dos números. Me pueden dar tres números, me pueden decir... A ver, hay el máximo común divisor de 15, 18 y 24. ¿No? Entonces, yo voy a tener que sacar mitad. No tienen. Tienen que tener los tres mitad. Ya, chicos, cuando sea tres números, por ejemplo, tienen que tener los tres mitad. No tienen. Tercia sí tienen los tres. Tercia de 24, 8. Acá sería 6 y acá 5. Y ahora, ya no puedo sacar nada más. Quiere decir que el máximo común divisor de 15, 18, 24 es Teri. Porque ya no le puedo sacar más. Porque estos números son pésiles. Solamente tienen como divisor común a la unidad. Los divisores de 5, 1 y 5. Los divisores de 6, 1, 2, 3, 6. Los divisores de 8, 1, 2, 4, 8. El único divisor común que tiene los tres es la unidad. ¿Listo? Entonces, se puede ampliar a dos, tres, cuatro números. Pero ahora estamos trabajando con dos. ¿Listo? Bien, chicos. Vamos a ver ahora alguna... Profesor, hoy día va a haber Socrative. Profesor. A ver, sí, perdón. Hoy día va a haber Socrative. Ya saben que todos los días hay. Ok. Bien. Vamos a ver ahora... Es lo mismo que hemos hecho ayer. Vamos a ver ahora las propiedades. Ayer, ¿cuántas propiedades vimos de mínimo común multio? Chicos, si nos alcanza tiempo, yo les hago la otra forma de hallar el máximo común divisor. Porque hay una forma más. Pero vamos a ver si nos alcanza tiempo. A ver, ayer, ¿cuántas propiedades tuvimos? Dos propiedades. Igual será hoy las dos. ¿Ya? Vamos a las dos propiedades. Entonces, es casi lo mismo, chicos. Casi lo mismo. ¿Bien? Casi lo mismo. La primera propiedad, la primera propiedad, es la que sigue. Miren, chicos. ¿Se acuerdan cómo era la primera propiedad? Si A y B son PESI, ¿qué pasaba ahora? Ayer decía que si A y B eran PESI, ¿qué pasaba con esos números? En el mínimo común múltiplo. ¿Cuál era el mínimo común múltiplo de dos números que son PESI? ¿Alguien se recuerda? A por B. Ah, se multiplicaba. Pero ahora, en el caso del máximo común divisor, ¿bien? En el caso del máximo común divisor de A y B, ¿bien? En el máximo común divisor de A y B, estos números, ¿cuál creen que sería el único divisor de dos PESI? ¿Cuál es el único divisor de los números PESI? En uno. En uno. Entonces, el máximo común divisor será el uno, porque no tiene otro divisor. Así que en este caso es el uno. ¿Listo? Un ejemplo. Vamos a un ejemplo. A ver, ejemplo. Máximo común divisor del número 8 y 9. ¿Cuánto es? Los divisores de 8, los divisores de 8, 1, 2, 4, 8, los divisores de 9, 1, 3, 9, el único que es uno, porque son PESI. Máximo común divisor de 6, máximo común divisor de 6 y 15, no, perdón. El único divisor de 8, el único divisor común divisor de 9, el único divisor común es uno, porque son PESI. ¿Listo? Segunda propiedad. Si A es múltiplo del número B, entonces el máximo común divisor de A por B, ¿cuál sería, chicos? Ayer, ¿cuál era el mínimo común múltiplo? El A. Ahora el máximo común divisor, ¿cuál creen que es? B. El B. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué este elemento? ¿Bien? ¿Por qué este elemento? A ver, veamos un ejemplo. A ver, veamos un ejemplo. A ver, máximo común divisor de 24 y 8. Como él está dentro, es divisor, ¿no? Yo lo único que tengo que mirar, si él es divisor de 24, es decir, que está dentro, inmediatamente pongo que es 8. Otro ejemplo. Si a mí me piden máximo común divisor de 6 y 42. Ah, ya. Yo observo que el 6 es divisor de 42, está dentro. Es divisor. Ah, ya. Entonces, el máximo común divisor será 6. ¿Listo? Eso es cuando uno de ellos es divisor del otro. El máximo común divisor es el menor y el mínimo común múltiplo es el mayor. ¿Listo? Bien. Bien, chicos. Vamos rápidamente a los que recién han ingresado. Vamos a ponerle un PPT para los que recién han ingresado. Para, ingresan tarde. Bien. Listo. Rápidamente vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Rápidamente vamos a hacer un repaso. Bien. Un ratito. Un ratito. ¿Qué cosa es el máximo común divisor? Vamos a ver. De dos o más. Es el mayor divisor común de todos ellos. Todos los demás divisores, todos los demás divisores comunes, van a ser divisores del máximo común divisor. Ya les dije, ¿no? Todos los demás divisores comunes, van a ser divisores del máximo común divisor. Bien. Que sea un divisor significa que todos los números dados, se pueden dividir entre él. Bien. Que todos los números dados, es decir, si a mí me dan dos números, y hay el máximo común divisor, lógicamente que tiene que ser divisor de estos números. Bien. Puede ser como mucho igual al número más pequeño de los que nos dan. Eso pasa cuando un número es múltiplo del otro. ¿No? Como hemos visto. Listo. Lo escribimos MCD. ¿Podría ser 50 el máximo común divisor de 25 y 50? No. Porque 50 no lo divide al número 25. Bien. No se puede dividir 25 entre 50. Entonces eso está mal. Bien. Vayamos a esto. Pero ¿cómo se calcula? Lo primero que hay que hacer es descomponer los números en el producto de sus factores primos. Es decir, el primer método que hemos visto. La descomposición canónica. El máximo común divisor será el resultado de multiplicar los factores comunes elevados, los factores comunes, chicos, ¿ah? Elevados al menor exponente. ¿Ya? Ya se les dijo. Se escoge los factores que se repiten en ambos números, los factores primos, elevados al menor exponente, chicos. ¿Ya? Recuerden. Son los factores primos comunes, ¿no? Cuando yo descompongo un número, se descomponen factores primos. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el máximo común divisor de los números 25 y 40. Bien. Descomponemos el número 25, 5 por 5, y el 40 que es 2 por 2 por 2 por 5. Bien. ¿A qué es igual 25? 5 al cuadrado. ¿A qué es igual 40? 2 al cubo por 5. ¿Cuáles son los números primos que se repiten? Solamente el 5. Yo coge el de menor exponente, que en este caso sería 1. Entonces, el máximo común divisor de 25 y 40 será el 5. Bien. Será el 5. Listo. Bien. Ahí tenemos algunos problemas para comprobar. No nos alcanza a ver. Nos alcanza tiempo. A ver, vamos a hacer el máximo común divisor de 150 y 200. ¿Ya? Bien. A ver, chicos. Vamos a hacer el máximo común divisor de 150 y 200. Lo voy a hacer acá nomás, para no borrar eso. Acá nomás. Voy a hacer por el segundo método, que es el práctico. Que es el más rápido de hacerlo. ¿Bien? Miren, chicos. A ver, yo observo. Terminan en cero. Tienen mitad. Hay que saber divisibilidad, chicos. Cuando nos dan números más grandes y nos piden hallar mínimo común múltiplo o máximo común divisor, hay que saber divisibilidad. Cuando un número es divisible por 2. Cuando es par. ¿No es cierto? Cuando un número es divisible por 3. Cuando la suma de sus cifras se pueden dividir entre 3. Y así sucesivamente. Hay que saber eso, chicos. O sea, ya hemos pasado eso. Entonces, los dos terminan en cero. Es par. Tienen mitad. Cien. Tienen 75. Hemos dicho que para sacar el máximo común divisor, ambos tienen que tener lo mismo. En este caso, ya no tienen mitad. Porque este termina en cero. Es par. Y este no. ¿Tienen tercia? No. Porque este no se... La suma de sus cifras... Quinta. No es de 13. Entre 3. Quinta. Quinta. Quinta de 120. 75 entre 15. 15. ¿Qué más tienen? Quinta. Listo. Sigue teniendo quinta. 3. 3. 4. 4. Y hemos llegado a que son... Números 15. Entonces ya no se puede sacar más. Entonces el máximo común divisor de los números 150 y 200 será ¿cuánto? Multiplico. 2 por 5, 10 por 5, 50. Listo. Ese sería el máximo común divisor. Bien. A ver. Hay un método. Simplemente se lo voy a dar para que vean. O sea, no lo vamos a utilizar, pero... A ver. ¿Cómo sería el método? Se llama el método... El método se llama por divisiones sucesivas. Oye, también llamado el algoritmo de Euclides. Divido 200 entre 150. Coloco así. Una tabla. ¿Ya? Voy a colocar así. Lo divido. Los cocientes los voy a poner acá. En la parte de arriba. Y los residuos abajo. ¿Cuál va a ser el máximo común divisor? Cuando lleguemos al residuo cero. A ver. Dividamos. Va a ser igual a 1. Sí. 1 por 150, 150. ¿Cuánto quedó de residuo? 50. Ese 50 se va acá. El residuo. Se va acá. 50. Divido. 150. Entre 50, 3. ¿Cuánto quedó de residuo? Cero. Una vez que llego al cero, el último de estos divisores, ese es el máximo común divisor. 50. Cuando yo llego que el residuo es cero, el residuo, he llegado a hallar el máximo común divisor. Bien. Todos a Socrative. Eso solamente se lo muestro para que vean que hay otro método, pero solamente vamos a utilizar los dos primeros. Todos a Socrative. Yo estoy ahí en Socrative. Ya. Todos a Socrative. Ya, profesor, ya voy a entrar. Bien. Todos a Socrative, que vamos a iniciar. Todos a Socrative. Vamos a iniciar. Uno, dos, tres. Y empezamos. Listo. Son cuatro preguntas, chicos. Vean bien su pregunta. Vean bien su pregunta. A ver, muy bien, Alonso. Se equivocó Bayron. Tranquilos. A ver. Ya no estoy a Socrative. Muy bien, Alonso. La segunda. A ver, faltan todavía ingresar algunos. Muy bien, Emma, Ranzoni, la segunda. Tranquilos. Nadie los apura. Tienen más o menos un minuto y cuarto por cada pregunta. Son preguntas para ver si han estado atentos. Se equivocó primero Valeria. Tranquilos. Muy bien, Emma. La tercera. Muy bien, Alonso. La tercera. Muy bien, Yasmín. La primera. Ángela Navarro. Renzo. Muy bien. Matías Cató. Muy bien. Uy, se equivocó Bruno. A ver, entran tarde. Muy bien, Renzo. La segunda. Muy bien, la segunda Valeria. Muy bien, la segunda Bayron. A ver, los demás se apuran. Asterix. Daniel. Melo. David Ríos. Julio. André. Julio, ¿por qué has entrado en dos? La primera que marca es la que vale. La otra la anulo. Profesor, es que la primera que entré se me eliminó. La primera que... Ya terminé, profe. Ya terminó Emma. Se equivocó en la última. Muy bien, Renzo. Pero, profesor, si alguien abre dos, se puede ver las respuestas en el otro. La cosa es que cualquiera de los dos haga. A ver, empieza André. Empieza David Ríos. Empieza Katie. A ver, empieza Alessandra. Muy bien, Bruno. La tercera. Muy bien, Alonso y a... Uy, se equivocó la tercera Bayron. Muy bien, 100% Ángela Navarro. Muy bien, Angelita. Bien. Uy, se equivocó la primera Katie. A ver, ahí tienen a sus manos sus libros también. Todo lo que hacemos están también en sus libros diarias. Ya terminó Bayron. Bueno, Bayron. Hay que ver nomás ahorita la retroalimentación en que te equivocaste para saber qué pasó. Muy bien, Arantxa, la tercera. Muy bien, David Ríos. Uy, se equivocó la segunda Astrid. Donde más se han equivocado hasta ahorita es en la primera, en la primera pregunta, que lo he repetido. Yo repetí bien claro, y he estado repitiendo como cuatro o cinco veces esa pregunta. Muy bien. A ver, ¿quién me empieza? A ver, a ver, Alessandra. Ay, Alessandra. Bien, chicos, avancen. Daniel se equivocó la tercera. Vamos, Daniel, todavía tienes una más. Vas bien. Igualito, Bruno. Arantxa le falta uno. Marcela, te equivocaste en la tercera, pero bueno, falta la última. Muy bien, Matías Catón, 100%. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Bien, Julio. André, muy bien. Te falta una. A ver, señorita Esteves, estoy esperando que avance. Ya han terminado cinco. Seis, siete, ya terminaron. Muy bien, terminó André. Muy bien, André, aprobaste. Uy, se equivocó la última, Daniel. Ay, Alessandra, te equivocaste. Uy, se equivocó la última, Marcela Medrano. Bueno. En la última y en la primera es donde más se están equivocando ahorita. A ver, André. Chicheño. Yasmín. Profesor, saqué 50%. Bueno, una mitad buena y una mitad mala. A ver, le falta a Katie una, a Yasmín dos, a Bruno Cárdenas una y a Astrid Cortés una. Señorita Lezana, le faltan dos. Ay, ay, ay. A ver, voy a cerrar en un minuto. Cierro en un minuto. Yamin Soto, te faltan dos. Señorita Alessandra, le faltan dos. Cuarenta segundos y cierro. Hay que hacer la retroalimentación. A ver, en la primera y en la última es donde más se han equivocado. A ver, ya cerró Bruno, se equivocó en dos, aprobado dos. Yasmín, te falta uno. Señorita Alessandra, apúrese que ya voy a cerrar. Señorita Alessandra. Se cerró Yasmín, se equivocó en dos. David Río, te falta uno. Vas bien, hijo. Tienes tres buenas. Ya, se equivocó en la última, Katie. Bien, hay varios que han sacado dos buenas, dos malas. Bien, falta, señorita Alessandra, ya voy a cerrar. Astrid, te falta la última. Y David Río, te falta la última. Ya voy a cerrar. Ya, marquen la última, que ya cierro. Astrid, Alessandra y... Ya cerró Astrid también con 50%. A ver, donde más se han equivocado es en la última. Alessandra, Alessandra. Yo no sé por qué. Ya, voy a mandar todas esas notas. Por si acaso, chicas, todas esas notas que estoy teniendo, las voy a enviar para que abran un portafolio. Y ahí van a ingresar. Todo lo que estamos haciendo, las voy a enviar. Y también lo que les voy a enviar en las tareas porque lo pongo en un portafolio. Ya. David Río, voy a cerrar. Solamente te faltas. Cierro. David. Cierro, David. David, voy a cerrar. Te falta la última. Listo. Bien. Vayamos. Donde más se han equivocado es en la última. Vamos a ver por qué. En la primera y en la última. En la última, Maza. A ver, vamos a ver. Vamos a la prueba. Vamos a la prueba. Vamos a compartir, chicos, ahorita. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se han equivocado en la última? Bien. Vamos a compartir. Listo. En la primera, todos los divisores comunes de dos números son también divisores del... ¿Qué les decía? Máximo común divisor. El máximo común divisor. Porque dice divisor. Yo le puse más. Claro. Es más, dice divisor como dice su compañero. Es una pregunta más sencilla. Y yo les he repetido. Todos los divisores comunes son también divisores del máximo común divisor. O no se les ha repetido. Se los ha repetido como seis, siete veces. A ver, el máximo común divisor de veinticuatro y ocho es el número cuatro. No, es ocho. No, porque ocho está dentro del veinticuatro. Esta también era fácil. La tercera. El máximo común divisor de cuatro y quince es... Era uno, porque era un pésimo. Acá es donde se han equivocado más. ¿Qué he dicho? No se tiene que repetir. Tienen que repetirse la dos para poder. Solamente lo que se repiten con el menor exponente. Acá el único que se repite es el dos. Dos al cubo. El otro número primo que se repite es el nueve. Y en este caso sería cinco con el menor exponente. La C. ¿Ustedes están atentos? Yo no entiendo. ¿Están atentos o no están atentos? Porque yo estoy diciendo bien claro. ¿No es cierto? Yo estoy diciendo bien claro. Es los números primos que se repiten con su menor exponente. ¿Ya chicos? La prueba está sencilla. ¿A qué ha estado atento? Era para que saque al cien por ciento. Listo chicos. Nos vemos el día de mañana. Perdón. Chao profe. No, no profesor. Nos vemos el lunes. El lunes. El lunes. Ay chicos. Ya le mando su tarde. Bye. Nos vemos en educación física. Bye. Bye. Bye.